hola qué tal soy pancho y vamos a ver cómo va a tocar hoy que ayer fue muy buena así que pienso que es jaja pienso que ésta puede ser mejor muy bien otra vez cosa rara empezamos con excelentes lágrimas de excelente daño a mis head que básicamente va a ser lo que ahorita hice si puedo tocar aquí una vez si al usarlo va a aumentar lágrimas a todas direcciones esas lágrimas van a ser más daño que nuestro daño que tenemos pero lo interesante es que se empieza con traes a guión es uno de esos ítems que pueden ser muy buenos son muy malos si tienes poco daño yo creo que sí te puede perjudicar más de lo que te puede ayudar mosquita ven por favor gracias pero los clavos también son muy buenos pero lo que tiene es que solamente ocupas un ítem para poder acabar todo el juego junto con tres alguien me refiero si puedes conseguir como se llama es un vender o cualquier forma de lágrimas teledirigidas traes a guión se hace exageradamente poderoso puede parecer que estoy exagerando pero créanme se vuelve muy muy bueno muy bueno muy bien sí así que vamos a ver si se puede conseguir pero primero vamos contra el jefe bien tengo así tan si quiere se puede ver cómo se va bajando muy muy rápido la salud a monstruo y ya se murió bien más lágrimas muy buenas muy bien obviamente hay que tener cuidado porque no puedo proteger mis corazones rojos aunque pensándolo bien con el chamuco no hay ningún ítem que te dé lágrimas teledirigidas eso sería no más con los ángeles así que sería buena opción mejor ir con los ángeles obviamente los únicos ítems que te dan lágrimas teledirigidas con los ángeles es sacred card o godhead que por sí solos también son muy buenos la tabla de huijas también pero sí creo que el chamuco no te da ningún ítem con lágrimas teledirigidas y si pudiera conseguir brimstone no lo tomaría porque básicamente haría que traesagio no sirva muy bien muy bien y también aquí está glaucoma muy bueno uno de los únicos ítems que puede hacer que los jefes se confundan muy bien ahí se vio bueno no en realidad me equivoqué esto es bueno si ahorita les explico el porqué se me olvidó por un momento me asusté pensé que no estaba grabando pero no si se estoy grabando bien que iba a decir ah glaucoma si este ítem hace que avienten lágrimas que pueden hacer que se confundan a los enemigos lo que tiene de diferente a los demás ítems es que básicamente si un enemigo se confunde va a estar siempre confundido no importa cuánto tiempo pases en la habitación no se le va a quitar y con los jefes el único detalle sería que como se dice si a los jefes si se les puede quitar con el tiempo si pero enemigos normales no así que hay que aprovechar eso muy bien también se pudo conseguir la tabla de Ouija que aunque a simple vista parezca que en realidad Trisagion no la ocupa más que nada porque si Trisagion pasa encima de una roca la va a atravesar pero inmediatamente desaparece así que no la atraviesa totalmente y gracias a la tabla de Ouija eso ya no es un problema cuidado con este muy bien ojalá 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 haya un corazón de alma no pero está la tarjeta de miembro y eso solo significa que aquí abajo también puede aparecer secret heart el cual no apareció pero leap of balance ese si me puede ayudar más que nada ahorita con los corazones de alma me puede ayudar y para cualquier cualquier situación en realidad leap of balance te ayuda mucho espero poder conseguir el dinero aunque si es mucho 38 centavos muy bien voy a regresar primero voy a tratar de ir al cuarto del item ojalá haya algo bueno ojalá este es un vender no creo que va a estar abajo y al parecer si va a estar abajo muy bien si básicamente por lo que quiero leap of balance es porque va a ser que te aparezca un consumible dependiendo de que es lo que te falte en este sentido si te falta digamos una llave siempre va a ser que te aparezca una llave si te falta un corazón rojo va a ser que aparezca un aparezcan corazones rojos cuando acabes un una habitación de enemigos muy bien lo loco viene cuando te empieza a dar corazones de alma si te falta hp digamos aquí te hace que aparezca un corazón de alma no lo tomas vas y haces otra habitación y te va a volver a dar un corazón de alma y así básicamente podrías obtener corazones de alma no infinitos porque todo depende de los cuartos que hay en el nivel pero bueno y si se obtuvo el trato con los ángeles y la popo se agrada muy bien si me voy a llevar perfección muy bien de todos modos no se pudo conseguir glyph of balance pero si lo llegan a obtener pues esa es una buena opción ya saben que hacer para obtenerlo bueno no obtenerlo para usarlo de una buena forma bien emperador as de diamantes voy a ir a esta habitación delgada ojalá haya varios enemigos mejor me voy a esperar si ahorita gracias a perfección va a ser que la coma se active muy muy rápido y muy seguido y esta habitación no tiene combate pero aquí sí muy bien aquí 100% tengo que guardar el dinero para ir a la tienda siempre va a valer la pena si llegara a aparecer grid en la tienda créanme sería hasta mejor porque porque grid te va a dar dinero cuando lo derrotas y la trampilla del cuarto de la membresía secreta siempre se va a poner 23 centavos no creo que el secret card puede costar más voy a comprar la alma de kane pero si vamos a ver que es la vela negra muy bien bien si si valió la pena aguas muy bien ok muy bien me había puesto triste porque me había quitado mi corazón negro bueno la mitad del corazón negro pero ya no importa bien ahora donde podría ser el cuarto super secreto acá no puede estar no hay habitación acá no creo si yo pienso que voy a tener que ver todo el nivel para asegurarme la mejor ubicación donde puede estar y si no puedo buscar un buen lugar no no voy a poder no diría no sé por qué me la rime tanto el enemigo pero bueno diría puedo usarla para entrar al desafío de jefes obviamente ya no puedo porque la habitación de jefes está muy lejos muy bien y piscis esto va a hacer que los enemigos no se nos acerquen sí creo que aquí abajo no no hay habitación iba a decir que aquí podría estar y no me fijé en ese grove creo que así se llaman esto que se está viendo es gracias a astral projection se puede decir que lo malo que para que se active tienes que recibir daño pero una vez que recibes daño uno hace demasiado daño así que sí no hay tanto problema sí yo pensaré que el cuarto ultra secreto estaría ya pero puede estar aquí en el codo de esta habitación sí aquí en la siguiente habitación está el jefe sí 100% debe de estar allá sí muy bien mao de boy muy muy bueno ojalá pudiera agarrar ese corazón eterno podría pensar en poner una bomba hacerme daño activar astral projection pero si no me equivoco solo se activa si hay combate en la habitación así que sí no lo quiero averiguar muy bien también me voy a llevar la carta del emperador puede que la ocupe más adelante muy bien no me fijé cuando me dio para ser sincero y máximo de lágrimas también otra cosa que valdría la pena estar al pendiente es por el libro de telepathy por domis obviamente sólo podré usarlo cada dos habitaciones pero contra los jefes podría ayudar mucho me daría lágrimas teledirigida solamente por una habitación oye esta habitación bueno bueno una disculpa que por estarme rascando jalé el cable de jeje de los audífonos y ya no se escuchaba ni talía que grababa la voz jeje pero sí ya se arregló Bien, esa habitación de soy un error Nunca la había visto Siento que recordaría Haber visto algo así Muy bien Vamos a ver Obviamente ahorita han aparecido muchos cuartos de sacrificio Pero No creo que valga la pena jugarlos Lo que si vale la pena es ir a la tienda Que haya maquina de donación Si hay Me voy a esperar Hiperzack, muy muy bueno Y Quiero donar 10 monedas Para aumentar la probabilidad de los ángeles Una más Muy bien Si, ahorita voy a tratar de hacer todo el nivel Antes de pelear contra el jefe Para contra Bueno, en realidad No sé si valga la pena Comprar options Solamente me serviría en dos niveles más En este y en el útero uno Así que no creo que valga la pena Muy bien Y este nivel sigue Si, debe de ser más que nada Porque me tocó una Maldición del perdido en el nivel anterior Digo Hace que de forma pasiva El siguiente nivel sea más grande De lo normal Y se me olvidó ir al cuarto del item Al parecer Muy bien También no veo una ubicación Donde puede estar el cuarto secreto Más que nada El cuarto secreto puede A ver dinero Muy bien Si, primero voy a derrotar al jefe Yo digo que si o si Me debe de dar un trato En este nivel Aunque Conociendo el juego Les aseguro Que me va a dar un trato Con el chamuco Pero vamos a ver Vamos a ver si el juego Está de generoso El día de hoy Muy bien Un poquito más Listo Como si nunca dejara De conocer este juego Si Muy bien Creo que sé Donde puede estar El cuarto Super secreto Y también No debo de durar Mucho tiempo aquí Igual Tratar de conseguir Bostros No Yo pensé Que iba a estar ahí Ah Ah Digo Bostros Puede que no valga la pena También El día de ayer No valió la pena Pero Quién sabe Puede a lo mejor Estar Secret Heart En Bostros Digo Sé que No es posible Pero Te vale soñar Ahí bien Una bomba Y no sé Dónde puede estar El cuarto secreto Pensaría Caí Pero obviamente No Sería Muy Muy raro Que estuviera aquí Me lo imaginé Otro Que pensaría Es aquí abajo Pero no se puede Por esta habitación Aquí No Puede estar ahí Puede estar ahí No 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 Debe de estar Aquí abajo Aquí Obviamente No ¿Dónde puede estar Esa Ese cuarto secreto Ahora sí Ya me quedé Con la duda Muy bien Y No es dinero Pero Me regresó Dos bombas De como Las cinco Que me gasté Para buscarlo Así que Está bien Ahora sí Puedo ir al cuarto Maldito No creo que valga la pena Valdrá la pena Si no obtuviera El trato Con el chamuco Pero bueno Muy bien Igual voy a sortar La carta del emperador No quiero dejarla En algún lugar Hasta la orilla Y que me dé No quiere ir Por ella Igual Ahorita Me voy a Buscar la carta Del tonto Es lo que ocupo Y también No he estado usando Para nada Tamis Head Hasta ahorita Me acordé Ojalá 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 Que la carta Del tonto No resulte Que vaya Estar A la derecha De donde Inicie Y que todo Este lado Sea nomás Para ir con el jefe Es más De una vez Voy a ir Si Si el juego Ya me dio El trato Con el chamuco Cuando tenía Mucha más Posibilidad El trato Con los ángeles No lo dudaría Que Escondiera La carta Del tonto En el Libet Me atrever Perdón Que le escondiera Tal Como se llama El lugar opuesto Del nivel Y pues yo pensé Que iba a ser Un camino Sin salida De este lado Al parecer No Crystal key Muy buena Lovers No me sirve Y solo está En la tienda Aquí Diplopia Me puede servir Y si No Se encontró Secret heart Pero Me llevo Diplopia Y aparte Me va a dar Uno de daño Gracias a Keeper Zack Muy bien Si Dos minutos Y medio Para encontrar La carta Del tonto Que al parecer Si va a estar En dirección Hacia el jefe Muy bien Mínimo Ya me quité De la duda De ir allá Y aparte 100% Valió la pena Al fin de cuentas Conseguí Diplopia Si puedo Ver algún Buen trato Incluso Si me llegara A tocar Un trato Con el Chamuco Puedo usar Diplopia Obtener el Trato Y no Cerrarme A solo Tener Cosas Con el Chamuco Se abrió Una puerta Roja No creo Que el Cuarto Ultra Secreto Este Ahí Así que Me voy A esperar Muy bien Linger Bin Muy bien El Cuarto Secreto Va a estar Aquí Muy bien Y al Parecer Si es Necropolis 2 Si es Necropolis 2 Entonces Ya vi La Carta Del Tonto Y Ni Me Di Cuenta No Aquí No Está En Serio Vi La Carta Del Tonto Y Ni Si Quiera Me Di Cuenta Aquí Estaba Al Parecer Si Estaba Una Habitación Al Lado Bueno Entonces Si Si Cierto Lo Que Dije El Juego La Iba Poner Al Lado Contrario Donde Estaba El Jefe Ahora Ahora Solamente Tengo 30 Segundos Bueno Tengo 40 Segundos Pero Van A Ser 30 De Aquí Llego Con El Jefe Para Poder Hacer Boss Rush Digo Boss Rush Para Poder Derrotar A Mamá Bien Y Si Me Sale Un Trato No Me Salió Trato Negativa Para Más Daño Proptosis Podría Estar Bueno Pero Creo Que Va A Valer Mala Pena Kidney Stone Muy Bien Ahora Vamos A Ver Aquí Muy Bien Si Como Que Si Se Ve Mucho Mejor Con Kidney Stone Bien Un Mega Cofre Con 6 Llaves Quien Sabe Si La Puede Abrir Si Se Pudo Muy Bien La Tienda Había Algo En La Tienda Si 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 So Locked Se Me Olvidaba Muy Bien Cuesta 17 Pensé Que Costaba 12 No Se Por Que Voy A Voy Hacer Esto Mejor Estoy Seguro Que No Voy A Conseguir Los 17 Centavos Y Aparte Creo Que Las Monedas Que Quedan Se Me Olvidó Que Suelta Un Corazón De Alma Y Punto 20 De Daño Por Recoger Un Corazón De Alma Lo Cuál Es Bueno Si Creo Que Esas Monedas Que Quedan Todas Ocupo Vuelo Para Poder Los Conseguir Así Que Si Si Muy Bien Por Último Solo Quedaría Ver El Cuarto Secreto Y Si No No Creo Que El Cuarto Tras Secreto Está Aquí Si Muy Bien Ahora Si Una Llave Por Una Bomba Que Si Me Va A Hacer Falta Muy Bien Dos Bombas Y No Hay Nada Interesante Un Corazón De Alma Eso Si Es Bueno Punto 04 De Velocidad Bueno Mínimo De Daño Si Me Da Más Bien Obviamente Ahorita Sigo Queriendo Poder Obtener Un Trato Con Los Ángeles Ojalá Pueda Conseguir Uno Aunque Ahorita A lo Mejor Ya Por Este Simple Hecho De Tener Kidney Stone Ya Puede Ser Que Trisagion Sea Muy Bueno Ya No Voy A Ocupar Lágrimas Teledirigidas Para Ser Honesto Si No Creo Que Vaya Ocupar Las Lágrimas Bien Más Corazones De Alma No Los Tomé Porque Quiere Aprovechar Kidney Stone Muy Bien Y Otros .20 De Daño Bien Vamos A Cargar No 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 Espérate Porque Si Lo Tengo Cargado Y recojo La Carta Va A Dispararlo Así Que Ahora Si 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 Tapa Mucho La Pantalla Pero Si Yo Digo Que Si Es Poderoso Muy Bien También No Se Obtuvo Trato Con El Chamuco Que Sorpresa Digo Con Los Ángeles Bien Al Mínimo Me va A cortar Un Poco El Mapa Ojalá Si Sea Por Acá Lo Mejor Bien Si Sabía Que Ese 100% Me Iba Dar Y Debo De Decir Astral Projection A pesar De Que Debo De Recibir Daño Para Poderlo Activar Está Ayudando Mucho Si También Puede Ser Por El Simple De Tener Trisagion Verdad Muy Bien Si Voy A Hacer Esto Muy Bien El Cuarto Secreto No Creo Que Vaya Estar Aquí Muy Bien Si También Si Podría Entrar El Cuarto Secreto Quien Sabe A lo Mejor Poder Obtener Como Se Llama Este Death Certificate Si El Juego Está De Generoso Eh Se Podrían Obtener Buenas Cosas Si Pensé Que El Cuarto Secreto Podría Estar Ahí Bien Si Ahora Aquí Hay un Detalle Que Yo Siempre He Tenido El Problema Con Diplopia Pueden Decir Que Tiene De Malo Diplopia Y Tiene Simple Y Sencillamente Una Pura Cosa Mala Que Siento Que Es Más Que Nada Personal Lo Que Tiene De Malo Es Que Si Encuentro Algún Item Que Pueda Duplicar Por Lo General No Lo Voy A Duplicar Porque Voy A Decir Eh Más Adelante Me Va Y Al Final No Termino Usándolo Y Termino La Partida Con Diplopia En Mano Eso Es Lo Malo Que Tiene Siempre Lo Guardo Y Nunca Lo Uso Muy Bien Aquí Voy A Poder Entrar Al Desafío De Geves Aunque Eso Si Yo Pienso Que Si 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 No Encuentro Nada Bueno Lo Voy A Usar Con ¿Cómo Se Llama En El Cofre Oscuro Para Obtener Los Cuatro Tratos Con El Chamuco Muy Bien Y No Iba Decir Puede Que El Cuarto Ultrasecreto Este Aquí Abajo No Puede Estar Aquí Muy Bien Si Esas Puertas Que Están Abriendo Es Gracias A Crystal Key Tiene Una Probabilidad De Abrir Una Puerta Cada Vez Que Acabes Una Habitación Y Si Me Ha Tocado Una Que Otra Vez Que Este Que Cuál Es Raven Bolt Muy Bien Nos Sirve De Mientras Si Me Ha Tocado De Que A Vezes Puede Abrir La Puerta Donde Está El Cuarto Ultra Secreto Y Esto Y En En Seol Va Va Ser Que Aparezco Una Tienda Y Un Cuarto Del Item Y La Tienda Me Llama La Atención También Otra Cosa Si Pudiera Conseguir Los Contact Y Me Dio Un Trato Con El Chamuco Si Es El Último Trato Yo Digo Que Los Dos Valen La Pena Más Daño Y Más Daño Y Me Dio Le Vietan E Si Si Porque Ahorita Vale La Pena Ir A La Tienda Ver Que Items Están En La Tienda Secreta Y Pensé Que Iba Disparar Más Rápido También Ahorita Podría Usar Emperador En Reversa Aquí Ya No Sirve De Nada Simplemente Me Va A Teletransportar A Un Lugar Al Azar Fate Muy Bien Ya Tengo Vuelo Pero Si Ya Tengo Vuelo Iba Decir Me Da Un Corazón Eterno Pero Ahorita No Ocupo HP Muy Bien Podría Usar La Carta De Emperador Y Con Mega Satan No Mega Satan Es Chamuco Regular Pero No Vale La Pena Igual Voy Estar Regresando Para Buscar El Cuarto Del Item Y La Tienda Así Que Mejor La Guardo Para El Cofre Oscuro El Cuchillo De Mamá No Igual Si Lo Agarro Va A Ser Que Traizagion Desaparezca Así Que No Creo Que Valga La Pena Pero Todo Depende De Gustos Verdad Yo Creo Que Hay Gente Que No Puede Que No Le Guste Traizagion Y Para Ser Sincero A Mi Me Encanta Obviamente El Cuchillo De Mamá Siempre Va A Ser Muy Poderoso Pero Como A veces He Dicho Muchas Veces En Este Juego Es Mejor Las Lágrimas Que Cualquier Otro Efecto De Lágrimas Puedo Decir Ayer Pude Haber Agarrado Tekex Creo Que Pudiera Haber Perjudicado Porque Sirve Más Eye of The Eye of Y Bien Y No es Porque Tekex Sea Malo Bien Ok Ojalá 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 Hay una Máquina Para Cambiar Los Items En La Tienda Secreta No Pero Está Bit Right Eso Si Les Puedo Asegurar Que Leche De Almendras Te Bajaría Tanto El Daño Que Haría Que Traizagio No Valga La Pena Y Aparte Ya Puedo Conseguir Muchas Lágrimas Con Kidney Stone Así Que No Creo Que Valga La Pena Pero La Salchicha Si Bien Tres Centamos Más Y Podemos Obtener Más Daño Y Si Me voy A regresar Poquito Voy A ver Esos Dos Cofres Y El Cuarto Secreto De Todos Mundo Me voy A regresar Porque Acá Había Un Cofre Rojo Puede Que Meta El Transporte Con El Chamuco Lo Dudo Pero Puede Si Sabía Que No Iba A Ser Muy Bien Dejó Una Runa Todo Por Estar Yendo El Minimapa ¿Qué es esto? High Priest Está en Reversa Muy Muy Mala Ah El Alma De Eva No Muy Bien Me Falló Se Nota Que Tengo Tiempo Que No Vengo Para Acá Y ¿Por Que Salen ¿Por Que Salen Lágrimas De Clavos Se Supone Que Todas Las Lágrimas Disparen Deberían De Ser De Trisagion A Mejor Porque Disparo Demasiadas No Estoy Seguro Muy Bien Si Ahorita No Se Ve Que Salieron Vamos Ver El Último Bomba Y Una Batería Que No Me Sirve Muy Bien Vamos A ver Los Últimos Tratos No 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 I O Belayal Sirve Con Trisagion Bueno 25 centavos No Ocupo Sulfuro No Me Me Daría Brimstone Pero Ya No Serviría A Yo Belayal Dark Princess Crown Obviamente No Si Creo Que No Sirve A Yo Belayal Con Trisagion Muy Bien Es Bueno Saberlo Ay Caray Astral Projection Sinceramente Sé que Sé que Es bueno Ay Caray Donde Estoy Ya Me Vi Pero Para ser Honesto En esta Partida Me Impresionó Más También Puede Ser Por El Simple Hecho De Trisagion Quien Sabe Muy Bien Una Partida Puedo Decir Corta Aunque Si Duró Un Buen Rato Pero Debo Trisagion Puede Ser Muy Bueno Es Muy Bueno Aunque También Si se Obtuvo Buen Daño Desde El Principio Y También Créanme Obtener Las Lágrimas Espectrales Con Trisagion Aunque No Parezca La Gran Cosa Si Sirve Créanme Muy Bien Pues hasta aquí el video Nos vemos y que tengan un excelente día Hasta luego